Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir, vas a reír conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a querer conmigo, vas a vivir conmigo. Te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas, te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después nos sonreiremos, y cuando no te quiera, cuando venga el olvido, me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas, Te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después nos sonreiremos, y cuando no te quita, cuando venga el olvido, me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo vivido. Gracias mi amor, por todo lo vivido. Gracias mi amor, por todo lo vivido.